Sangre y agua Recordaste que soy un pobre pecador, oh Señor De tu sangre nace y crece vida nueva Con el agua limpias todo mi dolor Fuente de salvación Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón Ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón Ríos de misericordia En ti confío, Señor Sangre y agua De una herida mortal Se regó tu bondad, oh Señor Moribundo Me bautizas desde tu interior Desde tu dolor, oh Señor En un mar de gracia y misericordia Tú sumerges mi pecado y mi temor Fuente de salvación Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón Ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón Ríos de misericordia En ti confío, Señor Brota un manantial de amor, derramando tu perdón Ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón Ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón Ríos de misericordia Brota un manantial de amor, derramando tu perdón Brota un manantial de amor, derramando tu perdón Ríos de misericordia En ti confío, Señor En ti confío, Señor En ti confío, Señor